Hola, soy Cristian, y hoy voy a poner el puntuaje a la música uruguaya. Dale la música maestra. El cantante me gustó, pero le costó tiempo para entrar en la música. La básica fue buena, pero no, es así. No podía poner un puntuaje más alto. No esperes más, acá están Los Fatales, anda a bailar. Son igual, igual porque sí, tengo la misma sensación, que es un poquito más antiguo. No sé por qué, no tiene esa modalidad, lo que subiría mi puntuaje. Sí, hay varios estilos, lo que no me gusta o no siento que puedo escuchar cada día. Sí, pero me recordaba cuando estamos en el gimnasio y, por ejemplo, Oscar Perro, el gallego, le gusta un poquito de rock en ese estilo. Pero a mí, bueno, porque hablan castellano, pero no, 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 no llega. Pero en Robocop no escucha música. Sí, 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 cuando vine aquí a Uruguay, hacía buen tiempo y todo eso. Y cuando manejas con el coche en la Rambla, sí, me da esa sensación. Y así, ya estoy en Uruguay, qué bueno, qué precioso, qué lindo. Sí, no es un slager, pero bueno, esa ya me pasó. Baila Nena con Manama. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Que no voy a esperar hasta el fin, porque mejor que el rock este. Pero, por ejemplo, Guzmán cantaría perfectamente en esa, sí, sí. Porque en el bus él imita muy bien el tipo de esa canción. Sí, es también un poquito para recordar tus tradiciones y todo eso. Y como soy extranjero, no me da esa sensación que no vivimos la misma experiencia cuando, sí, tal vez en la época de chiquito. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Dímelo. 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 ¡Fargo! ¡Fargo! ¡Oh, mi no! ¡Esto me lo tengo en la escuja! ¡No sabía con su amiga, es que pa' matar la tuza! ¡Que porque un hombre le pago mal! ¡Está dura y abusa! ¡Se cansó de ser buena! Gracias por compartir este momento, carboneros. Y espero que os encontráis bien. Mi gusto musical, terminator. No tiene mucho gusto, pero si le gusta algo, es que sea el último que se llama.